Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, ya estamos en el vlog del día de hoy Ya empecé a grabar tarde, son las 2 de la tarde ya, me desperté muy tarde, ya terminé de subir video Y pues me adelanté y empecé a hacerlo de la casa de Pato, el hábitat de Pato, pero ya lo tenemos bien Ahorita lo que vamos a hacer es mostrarles más o menos como quedó, para que vean como está funcionada su casita Ahorita él ya está comiendo, ya le puse grillos, de hecho ya tiene todo instalado ya bien bien, entonces vamos a ver como quedó Entonces como pueden ver esta era su antigua estancia, ok Y de este lado tenemos la nueva estancia, que por cierto quedó muy padre Aquí les dejé un charquito de agüita para que puedan beber, ¿no? un poco de agua Tienen un nivel de piedras para que no se vayan a ahogar los grillos en especial, ¿no? Y no se me vayan a morir, acá de este lado tienen el nivel para que puedan andar caminando sobre la grava Y en la parte superior, de este lado tenemos a Pato, que por cierto hay que bajarlo Ok, ahí se alcanza a apreciar, está comiendo, entonces ya no lo vamos a molestar, ¿ok? Así fue como quedó el teléfono, ok, entonces ahí ya toda su raíz está enterrada aquí Y está recibiendo agua, a esta altura quedó la raíz, entonces quedó muy bien, ¿ok? Así fue como nos quedó el proyecto de Pato, el hábitat de Pato, ¿no? como tal Y como les había dicho el blog de ayer, este pues, básicamente era lo único que había que hacer el día de hoy Entonces ya tenemos listo nuestro estadio de Pato Y pues ya quedó instalado, ¿ok? Ahorita lo que voy a hacer es limpiar, porque pues ahí tengo la lata de grillos vacía Esos dos los voy a lavar ahorita Y pues voy a tirar el que era antes el hábitat de Pato Más adelante le haremos un hábitat nuevo a Pato Esto lo vamos a dejar que coma y A ver cómo reacciona, ¿no? al estar en esta nueva estancia Pues bueno, como pudieron ver, así fue como nos quedó el hábitat de Pato Estoy viendo y solucionando dónde lo voy a poner Porque estaba pensando en ponerlo justo donde tengo parte de mis cubos Para que le dé el sol Y pues bueno, la ventaja de esto es que aquí Las plantas, las mismas plantas que le puse Le van a brindar sombra, ¿no? Entonces no le va a estar dando tan directamente el sol O dejarlo justamente en donde lo tengo ahorita Donde le pega airecito, le pegue el solecito Todo eso, ¿no? También es muy bueno para la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Y pues bueno, a las plantas no les va a faltar nunca agua Porque les enseñé el nivel que tiene Voy a procurar mantener ese nivel de agua Para que tengan siempre agua, ¿ok? Así fue como nos quedó este hábitat Más adelante, pues, haremos el otro que tengo planeado hacer ¿No? Y quiero meter hasta peces y todo Ese ya va a ser un bioma completo Entonces, por ahorita, pues bueno Así fue como nos quedó este hábitat Y pues, no hay más, ¿no? Ahora estoy viendo, solucionando, ¿no? A ver qué onda, qué voy a hacer el día de hoy Si voy con mis tíos O si me quedo aquí en casa Todavía no sé, ¿no? En un rato más, pues ya les diré ¿Ok? Por ahorita, pues es todo No me despido, ahorita regresamos, ¿vale? Pues bueno, queridos atascados Estamos aquí ya en la casa Bueno, como pudieron ver, pues ya hice lo de Pato El día de hoy, pues salí con mis tíos Fuimos a comer y a varios lados más Regresamos hace rato Estuve descansando un rato No pude bloguear porque me puse a hacer otras cosas Y pues, bueno Uno de mis primos tiene una página de internet Y le estoy creando un contenido Para que esté Escuchándose música en su página Durante el día, ¿no? Básicamente Entonces lo que estamos haciendo Es crear este contenido Para la página como tal Entonces probablemente, pues Vamos, eso va a ser lo que voy a estar haciendo ahorita ¿No? Antes de poder Editar el blog del día de hoy ¿No? Vamos a ver si podemos Si nos deja el programa Jalar las canciones Porque ahorita lo intenté hacer Y se me puso Medio payaso Me está marcando un error Entonces Se está crasheando Ok, vamos a ver si Haciéndolo de otro modo Podemos hacerlo O sea, generarlo de otro modo Que lo podamos realizar Y a ver como nos queda, ¿no? Porque al parecer Si es demasiado Demasiada Demasiada información La que está metiendo Por otro lado El día de mañana Vamos a irnos a hacer La rutina, ¿no? Un poco de ejercicio Ya saben Y si no estoy viendo la cámara Es porque estoy viendo Lo del Precisamente lo de esta Lo de este problema Que tengo Vamos a ver si Haciéndolo por secciones Lo podemos ir metiendo Lo podemos ir metiendo ¿No? Nuevamente va a quedar Una bestialidad De información Pero pues bueno De eso se trata ¿No? Que tengan Horas De contenido ¿No? Lo que vamos a hacer Es generar A 21 horas Parece A 21 horas A ver si Haciéndolo así Nos deja ¿Sale? Bueno Pues en fin Esto va a ser Lo que voy a estar Haciendo ahorita Espero no Estarnos aburriendo Tanto con eso Pero pues vamos Eso es realmente Lo que tengo que hacer ¿No? Y pues Ni hablar ¿No? El día de mañana Les digo Que vamos a ir A hacer ejercicio Vamos a ir A hacer otras cosas Temprano Regresamos Desayunaremos Y nos pondremos A subir Precisamente Esto que estoy haciendo A la página Como tal ¿No? De igual forma A ver si puedo Tenerles este blog Para mañana Y en lo que me voy a Hacer todo Lo que voy a hacer Temprano Pues ya estarán Estará Este blog Cargándose Y jalando ¿No? Para que no me Interfiera con el trabajo Que estoy haciendo ahorita ¿No? Pues bueno Por el momento ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos En la que viene señores Hasta la próxima Chaquetos Chau-té Chau Chau Gracias por ver el video.